o qué lejan que tal cómo están muy buenos días muy buenas tardes muy buena noche muy buena madrugada sea cual sea tu caso bienvenidos nuevamente un vídeo al canal como ya saben mi nombre es nicolás y en el vídeo de hoy legión vamos a hablar acerca de cyber ex listo o el bot de servidumbre como se llama ok muchachos como ustedes saben este proyecto es totalmente free to play o mejor dicho es freemium tú puedes empezar free to play en este momento o el día de hoy con los muchachos de la legión de telegram hemos estado desarrollando estrategias o la las mejores estrategias que hasta el momento se encuentran disponibles en este juego y les voy a contar algo como les comentaba en el primer vídeo a mi punto de vista el uno de los metas actuales viene siendo el guerrero pero al parecer el farmer o el natural al parecer también puede formar durísimo muchachos muy muy duro te los digo yo por experiencia que yo soy farmer listo quiero que tengan esto presente yo soy farmer y la verdad no estoy formando nada mal listo quiero que se den cuenta de eso vamos a ver los stats listo en este momento pues yo ya cuento acá con 63 mil tokens porque yo ya hice un depósito listo hice una inversión y esto lo voy a utilizar para comprar unos ítems que les voy a explicar en este vídeo listo quiero que ustedes se den cuenta antes de iniciar que he conseguido el día de hoy únicamente farmeando siendo farmer sin combatir una totalidad de 13 mil 177 toques si nosotros nos vamos rápidamente hasta hyphen jain a ver qué valor tienen estos serían 8 hay muchachos listo esto lo he conseguido solamente invirtiendo como les decía en el vídeo anterior y como les decía en el vídeo anterior un aproximado de 3000 tokens que en este momento son un hype con 74 centavos listo lo que quiero comentarles es que este juego tiene muchísimas actualizaciones la verdad es que nos tienen muy enviciados no les voy a ser mentiras a mí me ha gustado bastante estoy bastante atrapado en él si nosotros nos ponemos a ver lo primero que ustedes tendrían que hacer en el caso en el que sean nuevos es ingresar al servidor de discord el cual les dejaré el link en la descripción y lo otro es muy importante muchachos acá ya vamos a encontrar el link directamente del registro esto es nuevo esto viene en las actualizaciones de hoy lo único que tú vas a tener que hacer es darle clic acá y te va a llevar hasta otra ventana donde acabas a poder empezar a registrarte listo esto es muy importante como nos damos cuenta mira acá un personaje está haciendo su registro mira acá nos dice registrar acá le dice que por favor ponga su cuenta de de hype el usuario lo que hace es agregar su cuenta de hype después le da las opciones de qué quiere ser como te estaba comentando al inicio el primero es natural donde tú vas a ser farmer el segundo va a ser combatiente donde te vas a enfocar en poder combatir en poder pelear y en poder tener más resistencia al pelear y pues más daño y lo tercero sería el piloto o el ladrón donde nosotros en vez de de farmear con airbrush podría ser el aimer que sería el martillo vamos a robar a otros usuarios y esto es esto o sea esto ya pone ya le pone picante al asunto listo algo que me parece muy interesante y como te estaba diciendo si tú eres nuevo en esto al momento en el que te registres te va a parecer algo donde te va a indicar si alguna persona te invitó listo en ese caso tú vas a poner este usuario que es mi usuario de discord ya que yo te estoy invitando ese vídeo vamos a sortear los mil tokens que quedaron pendientes del primer vídeo que sería el de ayer listo los que comentaron bendecidos si nosotros continuamos pues vas a encontrar el nombre de mí y nick de discord en la descripción del vídeo listo uno de los consejos como tú sabes es que si vas a ser natural si yo si vas a tener que comprar el pico o mejor dicho la forja y el pico que sería lo vas a hacer para poder forjar tu propio pico y empezar a minar cuál es el consejo que yo les doy hagan esto cuando ustedes ya tengan 3k de tokens como les dije en el vídeo anterior del que vamos a contar siendo naturales va a ser el hermoso listo ustedes lo van a poder utilizar cada dos minutos si ustedes son guerreros van a poder utilizar el hammer o el martillo listo esto es únicamente para las personas que tengan el blacksmith que serían los guerreros tenganlo presente otra cosa que quiero enseñarles y como nos estábamos dando cuenta impresionante porque cada vez y cada día están metiendo más actualizaciones y meten muchas cosas y lo que les digo me gusta porque es que el proyecto a pesar de que es muy sencillo entretiene y te atrapa o sea te atrapa en el tema de estar farmeando de ver qué te sirve de estar pendiente de aquí ya ya me entiendes entonces algo que estaba viendo es que nosotros vamos a poder sacar un provecho siendo farmers sin tener que hacer los ataques porque ya nos dimos cuenta que consumen muchísimo muchísima vitalidad además de eso ya hay sacaron la actualización el día de hoy de que si tú estás muerto o no tienes puntos de vitalidad pues no vas a poder ni farmear no vas a poder recolectar no vas a poder hacer nada entonces sí o sí tienes que estar vivo nosotros como podemos podemos mejor dicho conseguir pociones para poder hacer más ataques continuos y mejorar el nivel esto lo vamos a hacer de la siguiente manera la daga es muy importante porque ésta sólo va a servir para los ladrones como te digo esto es para poder robar más tokens y pues obviamente te va a servir si eres un ladrón claramente a un tierra listo lo otro que nosotros vamos a hacer es esto vamos a ir hasta acá abajo y vamos a comprar un raven yo voy a comprar un cuervo muchachos porque la verdad me parecen muy buenos nos damos cuenta que ya lo compré mira acá ya me dice tu compras sido exitosa ahora tienes un cuervo cuando cuesta este cuervo este cuerpo tiene un valor de 46 mil tokens que sería un aproximó a 10 dólares pero créanme que les va a servir mucho y ya les voy a enseñar por qué entonces vamos a hacer el comando y esperen sent raven que sería el otro menos mal tenemos acá el tutorial vamos a enviarlo y nos damos cuenta a ver espérate me dice que escoja uno vamos a ponerlo acá en el 0 perfecto cuando tú lo envíes vas a necesitar sí o sí que ponerle el 0 porque pues tu cuervo no tiene nivel listo importante esta experiencia que él va ganando es para el cuervo que significa esto que entre más niveles pues más recompensas va a traer tu cuerpo y pues va a ser mejor si nosotros nos ponemos a ver rápidamente las recompensas se van a fijar en lo que les hablo listo vamos a ganar dos tokens pero estos tokens son algo adicional no miren los tokens vean esto que sigue después de los tokens muchachos les van a dar una poción van a tener la probabilidad de formar las tres la pequeña que les da 25 puntos de vidas de vida la mediana que les va a dar 70 y la grande que les va a dar 170 puntos o sea muchachos esto es un créanme que esto es otra cosa porque esto nos va a permitir hacer los combates continuos sin la necesidad de depender únicamente del chamán o de tener que pagar 500 tokens por el comando de revivir esto es muy importante porque el comando de revivir si nosotros nos ponemos a ver va a tener un costo de 500 tokens 500 tokens que si tú estás iniciando pues obviamente 500 tokens te van a caer durísimo del bolsillo porque no generas una cantidad de abrumadora en cambio ya cuando tú estás un poquito más arriba pues tú puedes pensar 500 tokens no es tanto me equivoqué tengo que tener precaución listo listo muchachos si nosotros rápidamente nos vamos a telegram vamos a hablar con montoya muchos conocerán a montoya ya que es un legionario desde hace muchísimo tiempo y nos damos cuenta que él hoy también estuvo formando prácticamente bastante activo y nos dice que alcanzó una totalidad de 14k o sea es posible farmear 15k o más listo él hizo una inversión él compró dos cuervos listos dos cuervos y adicional a eso tiene una lanta el día de mañana le estarían dando los primeros 500 tokens igual que a mí por ende son 14 de tokens 14 mil tokens farmeados legalmente listo estrategia siguió en la que les estoy comentando de los cuervos esta es una estrategia principal para los guerreros y para los farmers también porque eso nos va a ayudar a mejorar rápidamente nuestro nivel esto es fundamental la inversión de los cuervos créanme que lo van a recuperar bastante rápido porque es muy rápido si ustedes son activos en este proyecto si tú no vas a ser tan activo pues lo mejor es que tú lo juegues de una manera gratuita y veas si te gusta y si te atrapa si te atrapa pues obviamente empieza a tomar posiciones porque se van a acabar rápidamente como las lanzas listo que quedan solo 659 de no ser el caso pues se puede relajar claramente listo vamos a revisar acá y nos damos cuenta que mira él hizo 14k de tokens pero gastó 10k en el escudo que esto lo vamos a ver más adelante este comando es principal ahorita que ya están saliendo a la vista los los ladrones y es el comando de comprar el escudo listo muy joven acá está este escudo nos va a brindar 20 puntos de vitalidad o sea nos va a curar en 20 puntos cada 4 horas listo y adicional a esto nos va a brindar 4 protecciones cada 12 horas contra los bandidos o contra los ladrones ya que este escudo nos permite evitar 4 ataques de los asesinos y adicional a esto nos permite también recuperar 20 puntos de vitalidad y nosotros continuamos rápidamente con la historia de montoya nos damos cuenta que él invierte 1k adicional en la forja invierte 2k adicional en el pico lastimosamente se le rompió y 2k que le quedan actualmente para completar los 14k listo si nosotros volvemos rápidamente a los comandos hay algo que quiero enseñarles y es primero ya aprovechar o mejor dicho tomar un camino de guerrero para poder farmear rápidamente los niveles y de esta manera ya desarrollar ese verse el que va a ver con todo sin sufrir daños o la otra que sería el farmer que necesita sí o sí mejorar o su nivel y pues por ende poder poder verse a una rentabilidad mayor igual el ladrón o el 10 no se aleja de esta realidad ya que él también cuenta con los comandos de quest y de ataque entonces si tiene los cuervos los puede enviar esto les van a traer potas e igualmente potas claramente me refiero a pociones de vitalidad y algo que es muy importante es que los cuervos van a ayudar muchísimo al tier porque al momento de realizar ataques tú puedes perder puntos de vitalidad cuando robas a otro usuario entonces es muy importante si te pones a ver este juego tiene muchísimas temáticas y vamos a ver rápidamente ya para finalizar los últimos las últimas actualizaciones en los comandos que vamos a utilizar y estos son los siguientes nosotros vamos a iniciar rápidamente con el primer comando que sería harvest listo si nosotros somos naturales si somos guerreros pues ya sabes que es hammer o si eres 10 sería bueno te dejaré te lo dejaré acá en el vídeo listo nos damos cuenta que el otro comando vendría a ser la minería ok esto sería para empezar a aumentar nuestra cantidad de tokens esto claramente ustedes saben como vieron en el vídeo anterior necesito unos requisitos que es comprar la forja y con y realizar el pico que pasamos al siguiente muchachos vamos a ir a fish que esto se realiza cada hora es de vital importancia pero todavía no lo puedo realizar vamos al siguiente que sería ya el nuevo comando que acabo de desbloquear que sería centro puede dentro de cero esto sería para poder enviar mi 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 pájaro mi mi cuervo pero me faltan 17 minutos y el último comando que se lo agregaron hoy esto es primicia listo vamos a hacer es las font listo y eso nos va a permitir atacar a algunas atacar a algunas bestias vamos a ir rápidamente al canal de español y le vamos a agradecer a waifu de que nos brindan la información bastante clara y sencilla y nos vamos a dar cuenta que el nuevo en el nuevo comando que sería junto o cazar nos permite poder ganar una cantidad de dv l n que sería el toque atrapando y cazando presas pequeñas pero nosotros podemos dar con la suerte por eso les digo para la atención de que ataquemos una bestia que lo que haga sea afectarnos nuestra salud y además de eso robarnos toques entonces tiene que tenerlo muy presente este comando va a ser ejecutado cada 20 minutos lo que significa que tú vas a poder enviar tres en una hora tenganlo presente este es nuevo entonces muchachos si ustedes inician ya saben lo ideal que tendrían que hacer es irse hasta registro listo agregar mi usuario de discord continuar con el registro decidir que van a utilizar si se van a ir naturales combatientes o ladrones y después de eso iniciar con los comandos que les acabo de enseñar es así de simple si ustedes desean invertir ya saben que el primer paso y la primera inversión serían los cuerpos para poder mejorar el nivel y maximizar lo que serían los ataques si tú quieres irte por la escasez listo claramente vas a poder escoger las tierras donde únicamente quedan 679 pero creo que es un número todavía algo conservador o un poquito alto aunque esto se pudiera así si el proyecto coge fondo pero es un número que se ha mantenido prácticamente una semana entonces yo buscaría primero hacerme al cuervo mejorar el nivel maximizar las ganancias y ya después invertirlas en lo que sería la granja no siendo más muchachos espero que les haya gustado este vídeo se les gustó dejen un like un comentario unas suscripciones algo muy simple este es un proyecto genial y lo ideal es que ustedes puedan aprovecharlo inicialmente pues claramente probarlo ya que es gratis haciendo más cuídense y nos vemos en un siguiente vídeo ¡Gracias! Un saludo 5 6 16